Cuando me dejaste Mujer querida Lloraba en silencio Por tu traición Era un mar inmenso De negros suspiros Y en cada momento Que pensaba en ti Era un mar inmenso De negros suspiros Y en cada momento Que pensaba en ti Volverás un día Muy arrepentido Buscando mi amor No hallarás cariño Amor y ternura Solo incomprensión El tiempo muy sabio Sabrá contestarte Que no vuelvas más El tiempo muy sabio Sabrá contestarte Que no vuelvas más Recordaba claro Tus tiernas cariño Tus tiernas caricias Y los dulces besos Que siempre me diste Las horas felices Que los dos pasamos Ni después de muerto Las olvidaré Volverás un día Están muy arrepentido Están muy arrepentido Buscando mi amor No hallarás cariño Amor y ternura Solo incomprensión El tiempo muy sabio El tiempo muy sabio Sabrá contestarte Que no vuelvas más El tiempo muy sabio Sabrá contestarte Que no vuelvas más No hallarás cariño Gracias.